Lo que se determina es una prueba que se llama test del sudor. Esta prueba diagnostica una enfermedad que se llama enfermedad fibrocrística del páncreas. Fundamentalmente esta enfermedad que se llama fibrocrística del páncreas tiene muchas morbilidades. Si uno lo cuida, o sea, lo diagnostica, la familia sabe que su hijo tiene esa enfermedad y hace los cuidados especiales, eso lo va dando el pediatra que le va a hacer el seguimiento. No va a tener morbilidades, pero en cambio si no lo diagnosticamos, si no tiene cuidados especiales, si puede tener morbilidades, hasta le puede llegar a la muerte. Eso es la importancia de diagnosticar. Lo importante es que ahora estos niños, que hay que diagnosticarlos, ya no van a tener que viajar. Antes viajaban y teníamos la suerte de que tenían obra social. Todo lo que hemos diagnosticado tenía obra social. Tienen que viajar a Buenos Aires porque acá no hay ningún lugar, ni siquiera en el privado hacen este estudio. Y ya nosotros empezamos en la provincia como programa desde el 2008. En este tiempo, hasta el 2018, tenemos diagnosticados cinco pacientes, uno en Calafate y cuatro en Río Gallego. Todos fueron diagnosticados en Buenos Aires, en el Hospital Ricardo Gutiérrez y en el Hospital Garrahan. Generalmente cuando se pesquisa, se pesquisa en papel filtro. Ese papel filtro lo determina el Hospital Garrahan, bien, pero ahí no está determinado el diagnóstico. Es lo que nos avisa, ah, hay que diagnosticar. Entonces, para eso, ¿no es cierto?, hay dos métodos para diagnosticar. Uno es la biología molecular, pero el otro es el que le dice tiene o no tiene la enfermedad, es la prueba del test del sudor. Para hacer la prueba del test del sudor necesitamos este aparato y necesitamos el personal capacitado.